Puedo venir y escuchar pecador que te llama el Señor Así que vamos a cantar con gozo en esta tarde iglesia Una alabanza que me ha bendecido mucho Me ha levantado el ánimo Sé que Dios está con nosotros En todo tiempo, en todo momento Él siempre ha sido fiel con su promenso Y lo seguirá siendo Lo cantamos con gozo Hoy es tiempo de venir Escuchar pecador Que te llama el Señor Que te llama el Señor Ahora ven pecador Que te llama el Señor Que te llama el Señor Ahora ven pecador Que glorioso será Cuando venga el Señor Cuando venga el Señor Al entrar por la puerta Si aquella canción es el que nos va a aprender Ayúdalo Señor Ayúdalo Señor No dure el pecado No dure el pecado No dure el pecado En la cruz en la cruz seré para el mundo traidor, cuando me caería, te doy, en tu juicio de iré. Cuando me caería, te doy, en tu juicio de iré. Gracias Dios, te adoramos Dios, te adoramos Jesús. Gracias Dios, te adoramos Jesús. Gracias. 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 Gracias.